¿Qué opina usted de la crítica que nos hacen, bueno, pues a los ingenieros industriales, de que nosotros sabemos de todo a la vez, pero a la vez no sabemos nada? ¿Qué picamos de hecho aquí, 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 pero que al final no sabemos nada sobre ninguno de las cosas que hacemos? Digamos que, en grasa de excusa, digamos que sí, pero es que esa es la ventaja nuestra, esa es la ventaja competitiva nuestra, precisamente, que en cualquiera de las áreas que programicemos podemos ser exitosos. Entonces no nos queda pequeño ningún reto a si no seamos especialistas. Y de ahí que le voy a decir una cosa, yo como profesional, yo no estoy de acuerdo con las especializaciones, porque las especializaciones te van reduciendo el conocimiento. Por ejemplo, si eres un ingeniero industrial y te especializas en robótica, pues no lo pongamos, y entonces toda esta otra parte del conocimiento se te quedó relegada. Y después en robótica no es suficiente y te especializas en cómo moverle la mano al robot. Entonces pierdes la otra parte. Yo, como profesional, yo soy el más amigo de la conocimiento integral. En el proyecto, un funcionario va a decir, porque aquí son funcionarios. Pero un profesional tiene que saber de todo, tiene que saber de todo, porque es que no sabes en qué momento te vas a orientar a diferentes circunstancias. Y el conocimiento no puede ser mental. El conocimiento tiene que ser una acumulación de experiencias, una acumulación de teorías, y valga la redundancia en la acumulación de conocimiento, no te puede limitar. Bueno, ingeniero Eligio Palacio, muchas gracias por habernos permitido hacerle esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, los quiero felicitar, porque están en una muy buena carrera. Ámenla, quiérenla mucho, disfrútenla, disfrúten la universidad, no se reduzcan a lo que le dicte el profesor, para eso están las bibliotecas, para eso está la biosefamita que no se habla, que es internet, no se dediquen a desarrollar, porque eso es secundario, no lo importante es lo que te pueda aportar los sistemas. Y, bueno, pues, de nuevo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias.